Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día el Prito y estamos en un poco, una noticia más ampliada que he publicado en el short Estáis viendo ahora mismo la nueva demo técnica de Epic Games con Unreal Engine 5 Y nos está mostrando como sería un videojuego de Go Busters Cazafantasmas en Playstation 5 Y realmente lo que podemos ver es increíble En SIGGRAFT 2023, pues Sony Pictures Entertainment se ha unido a Epic Games para presentar esta nueva demo técnica centrada en los cazafantasmas Construida sobre Unreal Engine 5 Para demostrar una vez más el gran potencial técnico del motor gráfico en Playstation 5 Si queréis ver el video en toda su esplendor, os recomiendo ir al primero en la descripción Ahí tendréis toda la demo técnica para poder verla a máxima calidad Por supuesto aquí en Youtube no es el sitio adecuado realmente ¿Qué hay detrás de esta demo técnica? Pues bueno, hay que decirlo y esto es... hay que decirlo, hay que ser claros No hay un diseño de videojuego real detrás, al menos de momento, que nosotros sepamos Pero sirve, aunque solo sea para hacernos una pequeña idea De por dónde podrían ir los tiros de un nuevo videojuego de los cazafantasmas Construido en Unreal Engine 5 en Playstation 5 Con unos gráficos muy impresionantes El video, como podéis ver, es más bien un cortometraje Pues bueno, adoptado también Hace difícil anclarlo de alguna manera al mundo de los videojuegos Pero lo que importa aquí es sobre todo valorar la calidad gráfica conseguida Y el motor Unreal Engine 5 pues vuelve a demostrar que es capaz de manejar gráficos fotorrealistas Con notable soltura Ofreciendo sección de acción protagonizadas por el mítico Ecto 1 De los cazafantasmas y el histórico hombre bola de lichen de la primera e histórica película A decir verdad, la reproducción de Nueva York que se aprecia de fondo Recuerda mucho en ciertos momentos a la anterior demo técnica basada en Matrix Que ya fue muy impresionante hace un tiempo Pero el contexto aquí es decididamente distinto Lamentablemente, todavía no hay noticias sobre un videojuego real de los cazafantasmas Pero este video representa una idea de como podría ser en Playstation 5 Con la tecnología gráfica moderna Espero que os haya gustado este video Valorarlo, si queréis más videos así Con el video de fondo, por supuesto Y un likeazo, se agradece muchísimo Comentad